Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y sí, como leyeron en el título del video, apenas acaba de ser lanzado el iOS 7 y ya hay esta manera de instalar aplicaciones de paga totalmente gratis. Chequenlo, está bastante bueno y no es necesario editar su dispositivo. Comencemos. Este tutorial es bastante sencillo y además de ser compatible con el iPad, también es compatible con el iPhone, iPod Touch, iPad Mini y con el dispositivo que ustedes tengan, que tenga iOS 7. Y es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a Safari. No utilicen otro navegador más que Safari. Una vez que nos haya cargado Safari, vamos a introducir esta dirección. Es bastante sencilla, de todo se las dejo en esta parte para que la chequen. Es bit.ly diagonal legal de legal apps. Les recuerdo, si no alcanzan a ver aquí, se los dejo en esta parte para que lo estén checando. Le vamos a dar en ir. Una vez que ya tenemos cargada esta página, nos va a salir algo como esto, en donde le vamos a dar en iniciar esto, que sería Get Start. En esta parte le vamos a dar OK y esto significa que tenemos que enlazar nuestro dispositivo, si aún no lo tienen. Una vez que le damos OK nos va a mandar ajustes y en ajuste nos va a decir que instalemos este certificado. Este certificado es totalmente seguro, no cambia la manera de operar su dispositivo, nada más es para enlazarlo. Y en caso de que salgan nuevas actualizaciones o se les borre esta aplicación, puedan volver a acceder a todos sus puntos y a todo lo que tenían anteriormente. Les recuerdo, esto es muy seguro, no hay ningún problema y nada más es cuestión de darle en instalar. Y le damos otra vez en instalar. Aquí nos va a pedir nuestra contraseña, la vamos a introducir en caso de que ustedes tengan una contraseña de su dispositivo. Y como pueden ver nos va a volver a mandar a Safari, nos va a mandar una pantalla como esta. Yo ya tengo estos puntos recaudados porque yo ya tenía instalada esta aplicación, gracias al perfil se me guardaron todos mis puntos. Y pues esta es una manera bastante sencilla, ahorita les voy a mostrar como funciona esta aplicación. Como podemos ver en la pantalla nos aparece que tenemos la llave en color gris. Esto significa que tenemos que instalar esta aplicación que nos aparece aquí para poder desbloquear lo que viene siendo esta aplicación. Les recuerdo, esto nada más va a ser una vez, no es necesario hacerlo varias veces y esto es nada más cuando vuelven a agregar un nuevo dispositivo. Es cuando les pide esta opción. Para instalarlo es bastante sencillo, solo tenemos que seleccionar Install. Le vamos a dar aquí en OK. Y nos va a redirigir a la App Store. Obviamente como cualquier otra aplicación lo que tenemos que hacer es darle aquí en Gratis y en Instalar. Y nos va a pedir ahorita, esto es como cualquier otra aplicación, nos va a pedir nuestra cuenta. Ahorita les voy a pausar el video y ahorita regreso una vez que ponga mi contraseña. Acabo de introducir mi contraseña y le vamos a dar en OK. Esto es como cualquier otra aplicación, es como cuando ustedes se meten a la App Store y descargan una aplicación cualquiera. Y esperamos a que se nos descargue. Por lo regular cuando nos aparecen este tipo de aplicaciones son aplicaciones bastante ligeritas, las cuales se instalan muy rápido y sin ningún problema. Esperamos a que se termine de cargar la aplicación. Les recuerdo que a ustedes les pueden aparecer aplicaciones diferentes, todo depende del dispositivo. Y vamos a darle aquí en Abrir. Nos va a lanzar a la aplicación y aquí nada más lo único que tenemos que hacer es usarla tantito para que registren nuestro dispositivo que ya le instalamos. Vamos a darle saltarnos, vamos a hacer como que estamos utilizando la aplicación. Muchas de estas aplicaciones son bastante buenas y funcionan muy bien. Yo me he quedado con bastante aplicaciones de las que me da en esta aplicación y son bastante, bastante buenas. Ya tardamos alrededor de unos 30 segundos. Es recomendable durar por lo menos un minuto. Y vamos a salirnos y nos vamos a ir otra vez aquí a Safari. Esperamos a que en esta parte tenemos que darle en lanzar la aplicación, le damos OK y nos vuelve a lanzar a lo que viene siendo la aplicación. La volvemos a usar para que no haya ningún problema para utilizar, para que nos den nuestra llave y poder descargar las demás aplicaciones. Lo estamos haciendo bastante tiempo, le damos OK y ahora sí nos podemos salir. Nos volvemos a ir a Safari como les había dicho anteriormente y esperamos a que nos cheque el uso de esta aplicación. Como pueden ver ya está desbloqueada mi llave, le vamos a dar OK. Y nos acaba de cambiar el color de la llave, esto significa que ya podemos acceder a todas estas aplicaciones que nos da diversos puntos. Una vez que ya estemos aquí en los puntos donde nos aparece la lista de aplicaciones, podemos descargar todas las que nos aparezcan en esta lista. Para instalarles les recuerdo igualmente sencillo, como pueden ver aquí tengo 5400 puntos y vamos a descargar esta aplicación. Vamos a darle OK y nos va a volver a mandar a iTunes. En iTunes le damos Instalar. Y esperamos a que se nos descargue, aquí les pauso el video para no hacerlos tan largo. Listo, se acaba de terminar de descargar la aplicación. Le vamos a dar aquí en Abrir. Y obviamente nos va a lanzar a la aplicación automáticamente. Esperamos a que cargue. Esto es igual, tenemos que usarla un poco de tiempo, alrededor de un minuto o 30 segundos. Para que nos hagan válida la descarga y cuente para que nos den nuestros puntos. Para que ahora sí vean lo que viene, que es lo mero bueno y lo interesante de esta aplicación. Vamos a darle aquí como que estamos jugando, vamos a utilizarla un rato. Vamos a darle que sí. Vamos a... Ya saben, no tiene caso ustedes si quieren poder jugarlo, utilizarlo como cualquier otra aplicación. Pero si no, nada más apriétenle para que reconozca como una descarga válida. Creo que ya es suficiente, nos salimos. Y nos vamos de nuevo aquí a Safari. Aquí en Safari dice OK, vamos a irnos aquí atrás. Para ver, recuerdo, si no les aparecen los puntos, como ahorita me aparece aquí, es cuestión de esperar. Y si les dice que no, le vamos a dar OK, le damos a Abrir. Suele haber un poco de fallas, pero lo usamos un poquito más. Vamos a darle que sí. Ya saben, es que bueno que me acaba de traer este error o este detalle para que si les llega a suceder a ustedes ya saben qué hacer. Y no tengan ningún problema con esta buenísima aplicación. Vamos a seguir usándola. Que sí, que sí. Vamos a ver si ahora sí ya nos carga los datos. Vamos a darle refresh. Y como pueden ver aquí, ya me acaba de abonar mis puntos. Tenía anteriormente 5400 y ahorita ya me aparecen 5700 puntos. Con tan solo utilizar una aplicación de 3 minutos. Esta lista de aplicaciones se actualiza constantemente, así que si hay algunos días que no les aparecen más aplicaciones, no se desesperen, continuamente agregan más. Y esto nos sirve para descargar diferentes tipos de aplicaciones bastante, bastante buenas. Ahora viene la parte interesante o lo más importante de esta aplicación, que son los regalos. Y por lo que vale la pena esta aplicación. Como pueden ver aquí nos aparece una lista bastante grande de regalos, como lo que son tarjetas de regalo en iTunes, con la que podremos comprar juegos totalmente legal. Tarjetas de regalo en Amazon, esta famosa página para comprar productos físicos. Ulu, diferentes tipos para Xbox. Tenemos diferentes tipos de regalos, pero como dice en el video, es para descargar aplicaciones totalmente gratis. Vamos a cambiar nuestros puntos. Les recuerdo que es cuestión de juntar los puntos aquí. Yo ya tengo 5700, por lo cual ya me puedo alcanzar cualquiera de estas dos tarjetas. Yo voy a comprar ahorita una de 10 dólares. Le vamos a dar aquí en OK. Y como pueden ver, aquí me da el código de la tarjeta de regalo. Este código es totalmente válido. Y no les sirve de nada tener este código, porque para cuando vean este video yo ya lo habré usado. Como pueden ver, ya me descontaron mis puntos. Pero los puntos se consiguen bastante rápido y pues es con muy poco tiempo de inversión. Aquí le podemos dar en Redeem Now. Y nos manda a la App Store. Esperamos a que carguen la App Store nuestros nuevos créditos. Y como pueden ver, esto es bastante sencillo. O sea, no invierten nada de tiempo y pueden sacar muchísimas aplicaciones. Además, pues es totalmente legal esto. Y pueden además de comprar aplicaciones, pueden comprar música, películas, cualquier tipo de productos que tenga ahí en la App Store con Apple. Y ahora sí, acaba de cargar. Nos vamos a ir a la parte, ya nos dice que si queremos cambiar este código que tenemos en sí, le decimos que sí. Vamos a darle aquí en canjear. Aquí está el código, automáticamente nos lo dio. Y la vamos a dar aquí en canjear. Como pueden ver aquí, yo tengo 11 dólares y ahorita después de mis 10 dólares van a ver la diferencia. Aquí tengo que iniciar sesión con mi cuenta. Les voy a pausar el video y ahorita regreso. Acabo de introducir mi contraseña y la vamos a dar aquí en OK. Y como pueden ver, dice que he canjeado correctamente mi código. Tengo un crédito de 10 dólares que fue el que acabo de canjear en FreeMyApps. Y ahora me da un total de 21 dólares dispuestos para comprar cualquier tipo de producto aquí en la App Store. Una recomendación que les doy es que para que no tengan que abrir Safari cada vez que usan esto, váyanse aquí en esta parte y lo vamos a poner en añadir a pantalla de inicio. Le damos a agregar. Y como pueden ver aquí, ya nos sale el icono de FreeMyApps directamente para poder usarlo sin tener que abrir Safari. Aunque nos va a mandar a Safari, pero ya no tienen que abrir la página tal cual. Y como pueden ver aquí, ya me agregaron más aplicaciones. Les digo, es cuestión de esperar. Y les van a agregar muchísimas más aplicaciones. Las cuales pueden aprovechar bastante y conseguir muchos productos totalmente gratis. Bueno, esto fue todo chavos. El tutorial aplica también para iPod Touch y iPhone. No se preocupen. Como pueden ver aquí tengo mi iPod Touch y tengo el mismo icono de FreeMyApps. O sea que es totalmente funcional para los dos. Solo sigan este tutorial tal cual como se los indiqué aquí. Y van a poder usarlo bastante, bastante bien. Espero que les haya gustado. Otra cosa, si tienen algún problema o quieren una cuenta de Estados Unidos para que puedan cajer sus puntos sin ningún problema. En esta parte les dejo el link para que le den click y vean el tutorial para crear una cuenta de Estados Unidos. Y pues esto fue todo chavos. Espero que les haya gustado este video, este tutorial. El primer tutorial para iOS 7. Espero que lo aprovechen. Y ya saben, es totalmente funcional y confiable esta aplicación. Y no olviden dejar aquí en sus comentarios cualquier duda que tengan. Aquí se las respondo. No olviden dejarla. No olviden suscribirse en la parte de aquí abajo o en la parte de aquí abajo. O si están utilizando un iPad en esta parte. No olviden dar manita arriba. Que eso es lo que nos ayuda bastante a seguir contribuyendo a este video. Y recuerda suscribirte que cada vez somos más. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.